Rusia apoyó este jueves la propuesta de la Organización de las Naciones Unidas de declarar una tregua de 48 horas en Alepo para facilitar el suministro de ayuda humanitaria a la población que se encuentra sitiada en esa ciudad, lo anterior luego de la nostalgia que dejó el caso de un niño sirio que fue rescatado de entre los escombros en una zona de bombardeos en Siria. 14 muertos y más de 250 heridos son el balance de una serie de tres ataques cometidos este jueves en provincias del sureste de Turquía y atribuidos al grupo terrorista, que se autodenomina el Partido de Trabajadores de Kurdistán, la guerrilla kurda. El grupo anarquista Indy Klein decidió protestar contra el candidato republicano Donald Trump de una forma muy particular, colocó cinco estatuas del magnate desnudo alrededor de Estados Unidos, en Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Cleveland y Seattle, lo anterior como parte de las acciones en contra del proyecto del candidato republicano a la Casa Blanca.